¿Qué es el profesor? El profesor se llevaba a la casa a seguir leyendo, se compraba sus propios libros, le preguntaba a gente, se metía a foros en internet. Mi hermano es el libro del bestseller que lee la gente para inspirarse. Es impresionantemente enfocado, centrado en lo que se propone. Yo diría que hasta un poco obsesivo, porque a veces, digamos, desatiende el cansancio o la fatiga o se tensiona un poco con las dificultades normales que tiene un proceso. Pero me parece que eso también siempre lo ha sabido muy bien, que las cosas cuestan mucho esfuerzo y toman mucho tiempo para desarrollarse. Es un hombre de una tenacidad superior a la cotidiana. Quiero jugar yo-yo y él se volvía el más tezo jugando yo-yo. Hacía malabares, pues no era como... cuando él decía que quería aprender algo, se obsesionaba con eso. Y hasta que no lo hacía muy bien, no paraba. Tiene un temperamento muy, muy suave hacia el otro, pero tiene esa fuerza interior muy grande de él con relación a lo que quiere conseguir. Pero realmente mi hermano es como mi ejemplo, pues no como mi hermano es mi ejemplo. En serio es como que... tener a mi hermano para mí es como... pues una riqueza. Bro, tú eres mi ídolo, ya lo sabes. Y nos vemos pronto para hacer videos y cantar. No, eres un muy hermoso y muy teso. Hermano, te amo mucho. Me siento profundamente orgulloso de ti. Y hoy me siento mucho más orgulloso y muy contento de que hayas obtenido este galardón. Yo te amo muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!